Tengo, tengo que reconocer que esta noche me enfrenté a grandes luchadores, esas son las oportunidades y las luchas que la arena Naucalpa necesita ver, quiero rivales como tú, último maldito lunatic eterno, quiero que toda la gente, la gente lo dice con las monedas. Muchas gracias a la Naucalpa, por eterno, eterno, queremos, queremos una revancha, acá que mi niño era mi yo, creo que nos merecimos una revancha. Bienvenidos al infierno eterno. Mamadas, me idolatra a un eterno, a una nariz, esas son mamadas. Me gusta que me idolatren, que hasta donde estoy, hasta Tijuana señores. Pero ¿saben qué? ¿saben qué? Me gusta una revancha. No vengo a 100%, pero vieron que esta noche quedaron humillados ante el infierno eterno y último maldito. Cuando quieran, y si los señores morenos quieren la revancha, está la revancha. Y si la arena la quiere, adelante, calejo. Aquí, aquí, ni tú ni yo, nadie mata más que el público. ¡La gente quiere una revancha! Ahí está. Porque saben reconocer el trabajo aquí a San Marconeras, en el centro de Breen. Déjame darte la mano, como buen deportista que soy y como nos entregamos esta noche. ¡Eso! 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 ¡Eso!